MIGUEL HERRERA MIGUEL HERRERA YO soy el primero que apoya el proceso del Chepo y estoy seguro que va a terminar en Brasil jugando el Mundial No, yo estoy muy contento en América y trabajando para pensar en el bicampeonato y en el Mundial de Clubs No había arrancado bien pero bueno, por lo menos ganó y eso es importante para que tomen confianza Hay que ganar el siguiente juego y pensar en cuartos de final y empezar a mejorar Creo que lo importante para ellos era ganar, les estaba faltando esa situación que a veces hay que lograrla como sea para tomar confianza para empezar a tomar confianza Miguel Herrera se dijo confiado al 100% de que José Manuel de la Torre terminará su ciclo con la selección mexicana y estará dirigiendo el próximo Mundial de Brasil 2014. Desde la Ciudad de México con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán en línea.